El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso nuevas iniciativas para crear empleo y mejorar la seguridad en la Unión Europea. En su discurso anual sobre el estado de la Unión Europea en 2016 ante el Pleno del Parlamento en Estrasburgo, Francia, Juncker hizo una constatación de los problemas que acometen la mancomunidad y se han reflejado en el Brexit. El líder del Ejecutivo Europeo advirtió que la falta de solidaridad entre los países miembros, el rechazo a la diversidad cultural y racial y la decadencia de la justicia social y de la igualdad son las principales enfermedades que la Unión Europea debe combatir. Su receta para enfrentar la situación incluye ampliar el Plan de Inversiones Estratégicas Paneuropeas, que lleva su nombre hasta 2022, con una dotación de al menos 630 mil millones de euros. Juncker apuesta, igualmente, en las telecomunicaciones para impulsar la economía europea. Ante la amenaza terrorista, el Ejecutivo propondrá en noviembre un nuevo sistema de registro automático de viajeros que controlará todas las entradas y salidas del territorio europeo. Asimismo, el presidente de la institución urgió a las capitales europeas a poner en marcha la nueva Guardia Costera y de Fronteras de la Unión Europea, creada a principios del año. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.